Configuración de correo electrónico por usuario Site cuenta con la opción de poder configurar por usuario una cuenta de correo de tal manera que cualquier reporte del sistema que tenga la opción de imprimir se puede enviar a cualquier correo electrónico de nuestra elección. Para realizar esta configuración deberá dirigirse a Utilerías, Catálogo de Usuarios y seleccionar el usuario al que deseamos agregar el correo. Damos clic en Modificar y llenamos los datos de la siguiente manera. Por cuestiones de compatibilidad recomendamos un correo de dominio Gmail. Damos clic en Continuar, clic en Modificar y listo. Ahora podemos hacer una prueba mandando una cotización al correo que deseamos. Damos clic en Imprimir, clic en Mail e ingresamos el correo al que queramos que les llegue el documento. Damos clic en Enviar y listo. El correo ha sido enviado de manera correcta.